Perdóneme Tio Juan No se ha paseado por un campo petrolero Usted no ve que se lleva lo que es de nuestra tierra Y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero Y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero Los niñitos más silentos que habitan allá en los cerros Más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños Más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños Contésteme Tio Juan, no se me quede callado Contéste si no hay razón en que sigamos Luchando por echarle nuestra patria Al yanqui que nos lo quita ya la cayó que lo tapa Es que usted no se ha fijado lo que pasa con el hierro Nos pagan la tonelada por menos de tres centavos Nos vamos a pelear carajo o nos quedamos sin cerros Vamos a pelear carajo o nos quedamos sin cerros No te dejes engañar cuando te hablen de progreso Porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso Porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso Contésteme Tio Juan, no se me quede callado Contéste si no hay razón en que sigamos Luchando por echarle nuestra patria Al yanqui que nos la quita ya la cayó que lo tapa Es que usted no se ha paseado por un campo petrolero Usted no ve que se llevan lo que es de nuestra tierra Y solo nos van dejando miseria y sudor Y obrero Y solo nos van dejando miseria y sudor Y obrero Los niñitos más ilentos Que habitan allá en los cerros Más que vivir agonizan Entretejiendo su sueño Más que vivir agonizan Entretejiendo Su sueño